Bueno, este ya es uno de los más, más ya, ya más, más, del último video de la serie que estamos haciendo. Creo que este va a ser el último video de la serie esta, miren, estamos bajando el nombre Eso, Dios mío, ahora mismo. Se la hizo. Eso, entonces no es el vehículo. Sí, falta uno, el peor falta, ya sé. Bueno, ahorita vamos a pasar a otro Ya casi lo vamos Tundra, lo que tenemos En el jeep Hey, te deberíamos de bajar la tundra Hey, no, 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 para allá Hey, ese es un jeep Hey, hey, hermano Esteban, manejalo a usted Porque ese, pues no Pero es como mucho, ¿eh? No, no ¡No, no! ¡Esa es la puta! ¡Ela toda! ¡Aquí ten cuidado! ¡Voy para el jeep! ¡Voy para el jeep! ¡Espera a los jeep! ¡Eso es lo que están viendo! ¡Como nada! ¡Wow! ¡Aquí ten cuidado! 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 Cuando vengan a hacer algo así No traigan esta clase de zapatos Porque esta clase de zapatos Es un problema No sé cómo se va a venir aquí Vamos a ver Ahí vienen los otros carros Solo fíjense Aquí hay coyotes También osos Venados Un poquito de todo de aquí Es como típico Por eso es de tener mucho cuidado Cuando uno viene de parte así Mucho cuidado Porque en cualquier partecita de acá Se pueden encontrar las culebritas Y hay muchas de clase Hay víboras Cascabeles Hay unas ratoneras Hay un poco de todo Y eso es lo que hay aquí ahorita Como les digo Pues venir a estas partes así Es bien divertido Pero hay que traer el carro adecuado Pero pues Teniendo valor Está robada Y está haciendo un poco de frío aquí Está un poco de frío Más o menos Este va a ser una Casi uno de los últimos videos No, uno va a ser el último ya de la serie Porque está haciendo de noche ya Y así de noche no se puede Así pasa Aquí es Viene el otro carrito Que Ese es el que siempre Bueno, el que hemos venido batallando un poco Pero pues Ha sido guerrero Porque si lo ha hecho Ahí es Me Ahí Clouder Go straight, go straight Miren lo más, los chips, ay que se metió, miren, ahora si estuvo bien el paseo, pues para los que quieran saber, esto es bajando a, bajando ya llegando a Apo Valley, nos venimos desde el lago de Big Burn, nos venimos llegando hasta Apo Valley, con todo esto aquí, pongan el freno, 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 ahí viene un video con este video, así ven, vertiéndolos en la montaña, bueno, así que así vamos y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.